Jorge, bueno, una jornada más en la Escuela de Verano con un condimento especial, ¿no? Sí, un condimento especial. Se acercó Juan Carlos Burnieri a entregar unas láminas de Florencia Molina Campo, que, bueno, fue muy gratificante porque fueron más de 50. Los chicos recontentos, hizo un sorteo. Y, bueno, siempre algo aparece, algo nuevo dentro de las escuelas de verano. Bueno, ¿cómo marcha la actividad en la Escuela de Verano? Bueno, marcha muy bien. Superó las expectativas en cuanto al número de matrícula. Y, bueno, ahora estamos trabajando de parte de la coordinación y desde la UGD para el cierre que se va a realizar el día 10 de febrero acá en Torkin. Y creo que contamos con una presencia alrededor de 180 chicos, 200 alumnos más o menos. ¿Esto va a nuclear a todo el distrito? Nuclear a todo el distrito. Es la primera vez que se va a realizar. Bueno, así lo planteaban los distintos docentes que querían que sea algo integrado y participativo en forma voluntaria. Y, bueno, se está concretando. Tenemos un buen apoyo, que es el lado de los transportes. Está la municipalidad respondiendo a estas inquietudes. Y, bueno, creo que vamos a llegar muy bien. Bueno, es importante que se deshan cumplido las expectativas, ¿no? Sí, muy bien. Desde el punto de vista de la parte recreativa y también del servicio alimentario escolar. Como sabemos, este año buscamos una integración del chico que puede y el que no puede, que no sea solamente un servicio alimentario para el que lo necesita, sino que sea un plato compartido. Por lo que vemos, esa integración se ha logrado. Sí, se ha logrado muy bien en todas las sedes. Hay sedes que están funcionando, pero muy bien, a pesar de que no pueden... Tienen el espejo de agua, pero como consecuencia, al no tener el guardavidas, están haciendo otras actividades diferenciadas y realmente nos llena de orgullo. El caso de Chacicó, que realmente, a pesar de que tienen, ya te digo, la pileta al costado, no pueden meterse porque no está el guardavidas, pero están haciendo actividades campamentiles muy lindas, que nos va a sorprender incluso en el día del cierre, porque tienen una sorpresa para presentar en la escuela de verano. Es algo que salió de ellos y, bueno, se va a presentar ese día. Y espero que se pueda después plamar a nivel distrital. Confirmado 10 de febrero, entonces, el cierre de escuela de verano. Sí, está confirmado, es el 10 de febrero. Los chicos van a llegar aproximadamente a las 10 de la mañana y se van a retirar el día miércoles también a las 10 de la mañana.